Música Estamos en este momento en las instalaciones de Lidenas donde funciona la misión José Gregorio Hernández. La Fundación Misión José Gregorio Hernández a nivel nacional tiene actividades y tareas pautadas en la atención a las personas con discapacidad. Una de las cuales, y yo creo que la más relevante en este momento de pandemia, es un programa llamado Soy Capaz. Ese programa es un programa de financiamiento social para aquellas personas con discapacidad que tengan algún emprendimiento. Música Lo más relevante de esto es la atención, es la inclusión, es la visibilización de todas aquellas personas que estuvieron en una oportunidad en sus casas y que gracias a la revolución, después de la aprobación de la Constitución de 1999, donde se le dio personalidad jurídica a todas las personas con discapacidad, ese derecho que nos da la Constitución, luego de la aprobación de la ley de las personas con discapacidad, nosotros nos sentimos más seguros, más confiados con este gobierno y con la revolución. Música Yo tejo abriguitos, carteras, materos, lo hago porque me enseñaron desde que yo perdí la vista, que fui para Caracas, allá estuve con unos hermanos y allá me enseñaron. Música Música El financiamiento del Banco Bicentenario compré materia prima, compré las bandejas, compré las tazas, ok, y con un poco del financiamiento y otro poquito más nosotros logramos un parerón. Música La Comisión de Seguridad Hernández parte de que las personas con discapacidad fuimos visibilizadas en este tiempo, y anteriormente las personas con discapacidad estaban encerradas en su casa, escondidas en la sociedad, no tenían ningún tipo de participación. El presidente Hugo Chávez nos dio esa visibilidad y nos dio ese poder. Música 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 Gracias por ver el video.